Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de High Studio Social Network, Entre Talentos. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Hoy tenemos un programa bellísimo porque vamos a conocer a uno de los lugares más hermosos de la isla de Margarita. Se trata de la Laguna de la Restinga, de la mano de Alfredo y Janine, quienes se han dedicado a enaltecer este hermoso lugar, con algo que han llamado Kayak Margarita. Veamos de qué se trata. Bienvenidos, Janine y Alfredo, a su programa Entre Talentos de High Studio Social Network. ¿Quiénes son Janine y Alfredo? Háblenos un poco de ustedes. Hola Erika, gracias por la oportunidad. ¿Quién es Janine? Janine es una licenciada en turismo con 23 años de experiencia acá en la isla de Margarita. Actualmente trabajando en el Parque Nacional Laguna de la Restinga, junto a mi esposo Alfredo, donde puedo conjugar todas las cosas que amo, como son el Kayak, la naturaleza, la observación de aves, fotografía y muchísimas cosas hermosas que hacemos todos los días, pero de lo cual le vamos a hablar más adelante. Hola, yo soy Alfredo Lemoy, estudié veterinario en la Universidad del Zúlvia, soy ecologista por convicción, amante de la naturaleza, kayakista, observador de aves y, bueno, como dijo ya mi esposa, feliz de tener el trabajo que tenemos, desde el cual le vamos a hablar. ¿De dónde nace esa pasión por enaltecer el turismo en Venezuela? La pasión por el turismo nace por el amor que yo le tengo al país. De hecho, turismo es mi profesión, porque con él puedo dedicarme a algo muy hermoso, como es mostrar las bellezas naturales que tenemos en esta hermosa tierra. Sí, bueno, y yo porque me fui a Mérida, escapando de Caracas, a vivir con mi padre en una posada que construyó en Mucuchí, que se llama Los Balcones de la Mucu, y están invitados. Y estuve 15 años con él allá, de allá pues conocí a Janine y indiscutiblemente me atrajo un poco más esta belleza que la posada. Y aquí estamos. ¿De dónde sale ese cambio de las hermosas montañas de Mérida a las aguas de la llamada Perla del Caribe? Bueno, mira, este cambio de las alturas acá a la isla de Margarita, a la Perla del Caribe, indiscutiblemente tiene como prioridad esta bella mujer que me atrajo tanto que pues me arrastró hasta la isla de Margarita. La pasión por el turismo pues nos trajo a ambos, ella es licenciada en turismo y yo vengo de una posada y juntos hicimos una llave perfecta para que pudiéramos salir adelante con esto que les vamos a mostrar y que les queremos invitar a la visita. Creamos una fantasía en la naturaleza. Hola, nos encontramos en la isla de Margarita, Venezuela, exactamente en el Parque Nacional Laguna de la Restinga y los invito a hacer un paseo en kayak hermosísimo a través de sus manglares. Acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas personas quieren saber qué es Kayak Margarita. Mira, Kayak Margarita es un proyecto que realizamos Janín y yo en un momento determinado con la idea de crear aventuras en el Parque Nacional Laguna de la Distinga. Y mira, realmente creo que hemos tenido éxito, lo hemos hecho bastante bien y ya les vamos a mostrar mucho más de lo que hacemos. Mira, en Kayak Margarita le damos la oportunidad a las personas montadas en el kayak de poder tener el contacto directo con la naturaleza. Es muy hermoso poder observar los flamencos del Parque Nacional muy, muy de cerquita. Podemos ver pelícanos, estrellas de mar, tijeretas, ostras, esponjas marinas, muchos pececitos, en fin. Una cantidad de naturaleza de una forma súper cercana, ¿verdad? Y lo más importante, cuidándola, periéndola sin hacerle ningún tipo de daño. Y lo mejor de todo es que van acompañados de este par de muchachitos y de todo nuestro equipo de Kayak Margarita, que de verdad que no los vamos a dejar. Número uno. ¿Cómo fue que surgió la idea de realizar estos paseos? Mira, primero viene de la pasión que ya traía yo desde Mérida, de la observación de aves. Allá en Mérida tuve mucho privilegio de observar las aves de los páramos. Y llegando acá a Margarita, pues se nos ocurrió esto de la observación de aves en el Parque Nacional Laguna de la Restinga, donde podíamos hacerlo en Kayak, un medio de transporte ecológico, no ruidoso, y que podamos llegar a todos los recovecos que sean posibles para la observación de estos bellos animalitos. Y ahí nace Kayak Margarita. ¿Qué beneficios se llevan los pasajeros que deciden realizar esta rica aventura? Este paseo le deja a los pasajeros, primero que nada, paz. Una vez que realizan la aventura, el pasajero deja todas sus tensiones allá en el parque, porque la naturaleza da ese equilibrio mágico, ese equilibrio perfecto. El paseo también le da a los pasajeros una experiencia única. La mayoría de las personas jamás se han montado en un kayak y lo practican por primera vez y descubren lo maravilloso que es, porque tienen ese contacto, ese tocar la naturaleza, esa vibra, todas esas experiencias gratas que nos deja un ambiente como ese. ¿Qué más le deja? También le deja mucho conocimiento sobre la naturaleza, porque nosotros nos hemos encargado de hacer de ese paseo un paseo total y absolutamente ecológico. Y el amor, el amor. Todos amamos la naturaleza, pero hasta que no conocemos, hasta que no estamos en contacto con ella y no nos sentimos parte de ella, no desarrollamos ese amor a lo frágil, a lo exacto, a lo perfecto. ¿Qué tan difícil es navegar en kayak en la laguna de la Restinga? ¿Se necesita algo de preparación? ¿Qué tan seguro es? Mira, es bastante fácil, es muy sencillo. De hecho, es para niños de 4 a 84 años. Nos encargamos de acompañarlos durante todo el recorrido y es súper, súper fácil. Y seguro, muy importante. Vamos, por supuesto, con salvavidas, ¿ok? Y vamos navegando por aguas poco profundas. Navegamos desde 30 centímetros hasta 2 metros, 2 metros y medio de profundidad. Pero de verdad que es una ruta segura. Estamos en una laguna. No es lo mismo que navegar en el mar, que ya hay otras condiciones. La laguna nos da a todos. De verdad que es muy fácil y muy seguro para toda la familia. ¿Esta ruta es considerada una ruta deportiva? Bueno, la consideramos una ruta ecológica, ¿ok? El kayak es el medio de transporte para poder visitar esos huequitos, esos tunelcitos, esos sitios de la laguna que están bien escondiditos. Yo los llamo el corazón de la laguna. El kayak te permite, en forma silenciosa y sin afectación de la naturaleza, poder visitar esos ecosistemas. Es un deporte, sí, un deporte al aire libre, pero es un deporte muy fácil. Pero nosotros consideramos la ruta como algo natural, algo ecológico. No que una persona va a ir a hacer un deporte determinado, como es el kayak, sino que nuestros visitantes van a conocer la naturaleza que tenemos en el lugar. Janine y Alfredo, desde Ravensburg, Alemania, nuestro director ejecutivo, Cheo Martínez, tiene algunas preguntas para ustedes. Le damos el pase a Cheo. Muchas gracias, Erika, por el pase y le damos la bienvenida a Alfredo de Janine porque están con el programa Entre Talentos dentro de Haya Studio Social Network. Aquí les habla Cheo Martínez y estamos aquí en el lago de Costanza, en el pueblo de Fishback. Quiero contarles que en un momento de mi vida tuve la anécdota o la oportunidad de estar en un kayak. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué motiva a las personas a realizar esta gran aventura? Guten Morgen, amigo Cheo, gracias por esta pregunta. Mira, es muy sencillo. Primero, la observación de las aves acuáticas que encontramos en el Parque Nacional. Pasar un día diferente, llenarse de naturaleza y llenarse de toda la energía que tenemos en el Parque Nacional Laguna de la Restinga. En las reservas naturales vamos a encontrar muchísima biodiversidad, muchísimas aves, especies marinas, especies acuáticas, que de verdad que hacen la diferencia. Por eso es que las personas quisieran o quieren estar en nuestra ruta y por eso quieren ir a pasear con nosotros porque ya conocen qué es lo que hacemos y qué es lo que les mostramos en el Parque Nacional. Y navegar muy cerquita de los flamencos, que es un espectáculo sin igual. Bueno, y como sabemos tenemos a Alfredo y a Yanín en la Restinga, allá en Margarita, en el estado de Nueva Esparta, en Venezuela. Y queremos preguntar, ¿qué aporta Calla Margarita a la comunidad y al medio ambiente? Bueno, fíjate tú, nosotros a la comunidad le dejamos también nuestro pequeño granito de arena. Somos fundadores de una organización sin fines de lucro, pero con fines de pulcro, que se llama Rescata tu Isla. Hola, invitamos a todos los que estén interesados en tener una isla más limpia a que nos acompañen en Rescata tu Isla. Esto es una asociación civil con fines de pulcro, la única en el mundo. Queremos que todos se activen para tener una mejor isla. Están cordialmente invitados y los esperamos en el próximo Rescata tu Isla. Es una fundación que se encarga conjuntamente con el resto de muchas empresas de turismo en la isla de Margarita de crear conciencia sobre lo que debemos hacer para mantener nuestro medio ambiente limpio. Vamos a limpiar playas, hacemos una cantidad de eventos sobre lo que es la conservación y sobre lo que es mantener nuestras playas limpias para que todos tengamos una mejor isla. Sobre todo, sembrar conciencia. Y con la gente de la Arestinga, indiscutiblemente, que tenemos también mucho aporte. ¿Por qué? Porque trabajamos con las ostreras de la Arestinga. Tenemos nuestro personal, todo nuestro personal es única y exclusivamente de allá, de la península de Macanao. O sea que, indiscutiblemente, sí dejamos nuestro granito de arena y somos, por supuesto, ecologistas de convicción. Hemos siempre procurado que nuestro personal avance, evolucione. Los muchachos que trabajan con nosotros, que tienen muchos años ayudando. Le procuramos sus estudios. Los logramos, bueno, con el esfuerzo de ellos, graduarlos de bachiller. Están estudiando en la universidad, uno de ellos, biología marina. Hemos procurado también, tuvimos una anécdota muy, muy hermosa, que fue que los sacamos acá de la isla de Margarita para que conocieran lo que es Venezuela, ya que como son personas que viven en el Parque Nacional, nunca habían salido de lo que es el Estado Nueva Esparta. Entonces, procuramos llevarlos y le dimos esa visión de nuestro país, que fue verdaderamente hermosa. Creo que fue más hermoso para nosotros que para ellos. Y, bueno, siempre procurando de que evolucionen, de que estudien, que es lo principal. Y que, bueno, que echen para adelante. Sí, señor. De regalo, de graduación, de bachillerato, nos los llevamos para el Estado de Mérida y los tuvimos por allá un buen tiempo disfrutando de esa montaña. Y de la posada. Y en ese deporte tan apasionante como es el callap, nuestra próxima pregunta es ¿cuánto tiempo llevan navegando en la Restinga? Mira, tenemos 13 años ininterrumpidos ya haciendo esta actividad. No solamente Alfredo y yo, también tenemos un equipo. Tenemos nuestros muchachos, que los llamamos así, que hoy por hoy tienen 18 años y comenzaron con nosotros desde los 8 años. Chiquititos, ¿verdad? Ayudarnos. Ha sido una aventura durante todo este tiempo hermosísima y esperamos seguir muchísimos años más, por supuesto. Sí, señor. Y los esperamos, pues, para que disfruten con nosotros de este espectacular paseo que les tenemos en el Parque Nacional Laguna de la Restinga. Bueno, y nos despedimos con estas preguntas para Alfredo y para Janín. Estamos aquí en el lago de Costanza, en el pueblo de Fishback. El pase para nuestra amiga Erika en Venezuela. Un gran saludo. Gracias, Cheo, por tu participación en el programa. Y ahora nos vamos al ciclo de preguntas rápidas. Por primera vez en nuestro programa va a ser un ciclo de preguntas rápidas a dos voces. ¿Cuáles son sus palabras favoritas? Mi palabra favorita, armonía. Y la mía es naturaleza. ¿Cayac? Margarita. No les tenemos maneras. Amor. Equilibrio. Y mucha paz. Si pudieran escribir un libro con todo lo que han vivido, ¿creen que la gente lo compraría? Realmente sí lo escribiría, pero no creo que lo compren porque realmente tengo la letra muy fea y no lo van a entender. Pero nos gustaría hacer algo sobre la naturaleza y las aves que están en el Parque Nacional la Restinga. Y por qué no, algo de nuestra vida. También mi vida ha sido muy interesante. Por supuesto, y la mía ha sido bastante larguita que no vamos a hablar de eso. ¿Dónde serían sus vacaciones ideales? Mira, en el Parque Nacional Laguna de la Restinga. ¡Oh! Eso es trabajo. Los invito a todos al Parque Nacional Laguna de la Restinga, pero yo le daría la vuelta al mundo. Sí, señor. ¿Viajar por todo el mundo sin poder regresar nunca a tu país o jamás salir de él? Jamás abandonaría mi país, menos con este trabajo tan hermoso que tengo y esta tierra tan bella. Yo me quedaría en Venezuela. Indiscutiblemente, no hay nada alrededor del mundo que pueda hacer lo mismo que tenemos nosotros en el Parque Nacional. Pero nos haría mal, dale la vuelta. Ah, eso sí. De vacaciones sí, nos vamos alrededor del mundo. Pero si me quitan la entrada a Venezuela, mira, no salgo. Yo tampoco. Si pudieran quedarse toda la vida con la misma edad, ¿cuál sería? ¿Qué edad me quedaría? En la edad actual. Juventud y mucha experiencia. De verdad, es un acúmulo de todas las cosas vividas. No lo cambiaría por nada. Esta edad me encanta. Yo igualmente me quedaría en la edad actual porque, bueno, tengo una experiencia de, no vamos a hablar de cuántos años, pero me siento como de 18. Entonces, te podrás imaginar lo que todo el mundo había deseado. Ser a cierta edad, un poquito mayorcito, pero sentirse más o menos. Entonces, además, la edad está en el corazón, la edad está en el alma, la edad no es cronológica. Es lo que tú sientas. Y yo me siento muy bien. A partir de hoy, Kayak Margarita tendrá un perfil dentro de nuestro portal en www.hiestudio.es slash Kayak Margarita. Desde allí van a poder ver todas sus fotografías, aventuras, videos y hasta dejar comentarios. Comunicarse directamente con ustedes también. Si alguien está viendo este programa y desea contactarlos para realizar esta maravillosa aventura, ¿de qué otra forma puede establecer contacto con ustedes? Bueno amigos, queremos invitarlos a que nos sigan por nuestras redes sociales en Facebook como Kayak Margarita y en Instagram y en Twitter, Kayak-Margarita. Y para las reservas, por nuestro mail, kayakmargarita.gmail.com Los esperamos. ¿Qué comentarios han recibido de las personas que han navegado con ustedes en la Laguna de la Restinga? Mira, por lo general los clientes que salen de nuestra ruta nos dicen que superamos sus expectativas, que eso nos enorgullece enormemente, porque de verdad que es fabuloso sentir que estás haciendo un trabajo y que queda tan bien como lo que sea. Eso es lo más bello de nuestro trabajo, realmente. Aparte de las rutas en la Laguna de la Restinga, ¿qué otras aventuras ofrecen? Bueno, mira, tenemos otras rutas de mar, pero nos dedicamos hoy exclusivamente al Parque Nacional. En el año 2011, mi esposa y yo le dimos la vuelta a la isla promocionando el kayak en la isla de Margarita y fue un evento fabuloso. Aparte de eso, ya en la Laguna de la Restinga tenemos el matutino, el vespertino y un nocturno del cual les va a hablar Janine ahorita. Luna llena, ¡guau! Luna llena es uno de los paseos más espectaculares que yo he hecho y lo he hecho todas las veces. Es un paseo de verdad increíble, tiene escena, tiene romanticismo, tiene mucha, mucha, mucha aventura. También tenemos otro tipo de paseos corporativos, atendemos campamentos, hacemos eventos, cumpleaños. Mira, un sinfín de actividades tenemos para hacer dentro del Parque Nacional en la Laguna de la Restinga donde tenemos seguridad, donde tenemos facilidad, donde tenemos cantidad de cosas que nos hacen, que nos atrapan. Y próximamente vamos a estar promocionando un evento deportivo dentro del Parque Nacional en la Laguna de la Restinga. Estén pendientes también de eso. Alfredo y Janine, fue un verdadero placer para todo el equipo de High Studio Social Network haber realizado esta entrevista. Ahora les damos unos minutos en las cámaras. Queremos dar nuestro agradecimiento a Erika, a Cheo desde Alemania y a nuestro amigo Eduardo Ruiz y a todo el equipo de Entre Talentos de High Studio Social Network por esta entrevista que nos han realizado de hoy. Sigan por las redes sociales a High Studio Social Network como arroba High Studio Social Network. Y Kayak Margarita, la naturaleza al alcance de tus remos. Bien amigos, hemos llegado al final de otra entrevista maravillosa de su programa Entre Talentos de High Studio Social Network. No olvides darle me gusta, comparte para que otros puedan disfrutar de esta maravillosa entrevista. Dale a la campanita para recibir notificaciones cuando llegue otro Talento High Studio. Recuerda que estamos aquí para hacer brillar tu talento. Si conoces a alguien que quieres que promocionemos a través de las entrevistas o tú mismo quieres aprovechar esta oportunidad, escríbenos directamente a talentos arroba highstudio.es y personalmente te responderemos. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.